Hablo con Dios sobre este ritmo Camino cansado en esta espiral donde presente y pasado hacen al futuro respirar Es vital conocer su secreto y abrir la puerta donde guardan la verdad y el respeto en aquel espejo Descifrar es mirar por dentro cada latido de tu odio Es un folio que gira alrededor del tiempo El silencio es eje, teje un traje de llantos El manto que hace de distancia en viajes por el desencanto En mi mano una flor se marchita, mi alma germina Siento calma tumbado en mi cama escribiendo lágrimas Miento un principio cada vez que algo termina Es mi fener infinito, un grito escrito en láminas Mi ritual diferente a tantos que es igual Porque sigo soñando con lo mismo que ellos sueñan Felicidad, concepto indefinido Dialecto entre recuerdo y olvido que en un cuaderno es imperfecto Miro desde mi espíritu y a veces comprendo Porque piensa mi corazón y mi mente está sintiendo Vibro con cada frase que es un paisaje sin luz Un paraje para hallar tu virtud y armarte de coraje Pinto mi juventud con el calor de este sonido Y dibujo tu olor con este lápiz de sentidos Donde hoy bebo tu cáliz Donde encuentro una razón que me hace ser como quiero Y quiero seguir contigo lejos Caen desde el cielo sus llantos, le estoy oyendo Traen nuevas dudas y el duelo sangre y silencio Caen nuevas gotas de yugas, extingue el fuego Estamos ciegos por la furia y el ego que nos distrae Caen desde el cielo puñales, cortan el tiempo Traen sus caricias de hielo y el frío invierno Caen nuevas hojas de otoño y el mundo cambia Cada día envío mis sueños a Dios Y algunas veces hablar del paraíso es soñar con despertar Y esperar que tu mundo de escombros se reconstruya Hablar de donde piso es andar sobre cenizas Es probar el calor de su brisa y no recordar Por eso pienso tanto que solo sé que mi progreso depende de usted Y de aquellos versos del dolor del que protejo a mis besos Cortejo tu alma, mi espada es un escudo que brilla y que te respalda Ya no dejo de lado mis miedos Creo en Dios pero mi credo es un escrito creado con mis propios dedos Tocando notas de ira que son tu escolta y que te inspiran Escribir tu oración y a ver cada vez que miras mi rap Es una imagen, mi corazón el motor por el que gira mi mundo entre risas y sueños rotos Mi energía es el idioma del odio Hablar con Dios es gritar para evitar aquel podio Y dejar mi rastro es rozar su rostro Ya conozco donde vive Cada vez que miro al cielo sus cadenas me hacen libre Dulce condena Vivo sin prisa y soy veloz como el tiempo que pasa Y que es un suspiro en tu altavoz Camino con mi fe, me mueve la incredulidad Mis fracasos y tropiezos son pasos Movilidad para escapar del ocaso Para encontrar el antídoto que mueva este mundo estático y solucionar mi caso Caen desde el cielo sus llantos, le estoy oyendo Traen nuevas dudas y el duelo sangre y silencio Caen nuevas gotas de lluvias, extingue el fuego Estamos ciegos por la furia y el ego que nos distrae Caen desde el cielo puñales, cortan el tiempo Traen sus caricias de hielo y el frío invierno Caen nuevas hojas de otoño y el mundo cambia Cada día envío mis sueños a Dios Y algunas veces caen desde el cielo sus llantos, le estoy oyendo Traen nuevas dudas y el duelo sangre y silencio Caen nuevas gotas de lluvias, extingue el fuego Estamos ciegos por la furia y el ego que nos distrae Caen desde el cielo puñales, cortan el tiempo Traen sus caricias de hielo y el frío invierno Caen nuevas hojas de otoño y el mundo cambia Cada día envío mis sueños a Dios Y algunas veces caen Estoy oyendo Ok, 2005, 11, hablar con Dios es pasear por estas calles Buscar el brillo de tus ojos, el valle Capell Basel, Valle viejo 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 Cai, cave Cai, caen Caen tus viejos amantes Estoy oyendo Caen, caen, caen Tus viejos amantes Caen, caen Desde el cielo Caen Tus viejos amantes Caen Caen Desinterapantes Caen De Caen Que길 Caen 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 Que caen tan elegantes, caen sin arrogantes, que caen